bienvenidos campeones y campeonas de este nuevo vídeo para esta ocasión vamos a ver cómo vamos a vender nuestro bitcoin y cuáles son algunas de las recomendaciones pues que yo les puedo brindar de las transacciones que ya he realizado en esta página que se llama local bitcoins recordemos que esto es uno de los sitios más antiguos donde se ha intercambiado muchos bitcoin y todavía lo sigue siendo entonces en la ocasión pasada les había enseñado cómo comprar y cuáles eran como unos tips para que ustedes lo tuvieran en cuenta para el momento de hoy vamos a vender bitcoins y quiere decir eso que usted ha ganado bitcoin en alguna página algunos satoshis los ha ganado y quiere venderlos porque necesita dinero fiat dinero metal o sea sus precios colombianos pesos mexicanos argentinos en venezuela su moneda en diferente país entonces usted lo quiere intercambiar esta es una de varias opciones que encontraremos en internet para poder vender nuestros bitcoin entonces lo primero es que inicie en sesión ya como en el vídeo pasado que se encuentra acá arriba pueden registrarse que es muy sencillo y fácil mi recomendación activar el doble factor de autenticación y vamos a ir a lo que sería depositar o si posiblemente usted compró a un precio supongamos que compró a 6 mil 500 dólares y el día de mañana o meses después el bitcoin subió a 8 mil 510 mil y usted ve buen momento para vender lo puede hacer ahí sin la sin necesidad de depositar listo entonces para los que vamos a agregar saldo les quiero dar las siguientes recomendaciones primero tenemos que entrar acá y esta sería nuestra wallet nos dice cuánto tenemos disponible en nuestra cartera la comisión por transacción quiere decir que por enviar bitcoin en este sitio web cobra 5000 satoshis que son muy pocos en esta página vemos que 5000 satoshis al precio actual es 0,3 dólares es muy económica para enviar satoshis listo entonces aquí usted colocaría lo que desea enviar para recibir bitcoin que es la opción que necesitamos para que usted pueda venderlos en este sitio entonces usted necesita copiar esta dirección y esa wallet que él nos brinda también hay algo que tener en cuenta y es que cuando usted recibe bitcoin a este sitio web ellos le cobran por comisión 15 mil satoshis que es en la realidad no son muchos no es mucho son al precio actual son 0,9 dólares son 15 mil satoshis que cuando usted envía un bitcoin dos bitcoin medio él le va a quitar 15 mil satoshis por alguna comisión que ellos manejan listo entonces dado este caso entonces usted lo que va a hacer va a ser copiar esta dirección aquí le dice que pulse control c pulsamos control más c y vamos a dirigirnos hacia nuestra cartera o wallet donde tenemos nuestros bitcoin para enviarlos a este sitio algo de que yo hago y pues les quiero dar como una recomendación es que esta cartera váyanse a la blog chain punto info y péguenla y busquen qué transacción se han alguna vez transado con eso o también verifiquen que cuando ustedes envían desde su respectivo sitio la transacción salga acá de todas formas el local bitcoin nos brinda acá una información de lo que sería cómo va el depósito y además tiene que esperar tres confirmaciones de la red de bitcoin entonces puede tardar entre 30 minutos a una hora aproximadamente dependiendo la congestión de la red listo después de que usted haya recibido sus bitcoin acá en local bitcoin vámonos ahí vamos a ir a la sección vender bitcoin y en esta sección usted va a ver todas las ofertas que hay como se los he mencionado mis recomendaciones que si ustedes necesitan el dinero después de forma inmediata por favor busquen transacciones con este logo en verde en amarillo un poco y pero las que estén en gris nunca las hagan porque vamos a hacer un ejemplo si yo quiero venderle mis mis bitcoin a este usuario yo entro miro las condiciones teniendo en cuenta los límites o sea el precio mínimo y el precio máximo y al precio con el cual me está vendiendo vamos aquí a irnos a vender entonces qué pasaría como el usuario no está conectado en línea yo le quiero vender un ejemplo 0,1 bitcoin bueno no me alcanza creo que sobrepaso el límite del vendedor entonces si yo le quiero vender 700 mil que serían 0,038377 si yo le doy enviar solicitud local bitcoin va a descontar mi saldo hasta que yo hasta que el usuario me envíe el dinero teniendo en cuenta las condiciones que él dé pero como el usuario no está conectado entonces va a tardar una hora una o dos horas y posiblemente si no se concreta la transacción pues obviamente se va a perder ese tiempo y nuevamente local bitcoin le va a regresar su dinero a su wallet listo entonces por eso mi recomendación es siempre que vaya a comprar o a vender bitcoins para no desperdiciar el tiempo y no esperar tanto entonces siempre trate de hacer transacciones con personas que estén conectadas en verde que también otra de las recomendaciones que le di la anterior vez es que miren el perfil del usuario miren si se encuentran verificados con identificación o pasaporte y además miren el nivel de confianza que le tienen otros compradores o vendedores hay algo adicional que es que local bitcoin nos permite dejar comentarios entonces hay personas que dejan sus buenos comentarios y hay otros que no y esto nos ayuda a nosotros a determinar si podemos hacer una buena transacción con ese usuario o no recuerden que son recomendaciones que le doy para el momento de vender sus bitcoin entonces qué pasa después entonces usted elige el que pues obviamente el que esté el que le esté dando mayor precio a sus bitcoin porque pues el objetivo es que siempre ganemos listo entonces aquí la mayoría en bitcoin para colombia usaban colombia o también pueden usar davivienda o daviplata o neki son las más vendidas acá en colombia entonces es una opción entonces usted colocaría los límites comerciales entonces coloca lo que sería un millón de pesos si usted quiere vender un millón bueno un millón entonces como él está en verde usted escribe su comentario lo que sería saludos amigo estoy listo para el intercambio le da enviar en solicitud local bitcoin le descuenta y usted confirme que el dinero le llega a su banco bancolombia o el banco que usted haya recibido si es posible de una vez retírelos pues teniendo en cuenta que en bancolombia hay una opción donde siempre el depósito queda en como en canje y posiblemente eso sea una estafa en bancolombia siempre pasa eso es una recomendación que les doy entonces o muévalo a otra cuenta cuando sabe que usted ya tiene en cuenta de que su dinero está después de que usted haya confirmado de que su dinero se encuentra confirme la transacción local bitcoin le va a decir que le va a descontar usted envía los bitcoin y así felizmente ha vendido sus bitcoin y usted ya tiene su dinero en su banco o en el sitio que usted haya elegido para este intercambio algo que tener en cuenta también en local bitcoin es que nos permite comprar y vender bitcoin en efectivo cerca a colombia entonces ustedes pueden dirigirse a estos usuarios y les va a dar la dirección en bogotá o en la ciudad en la que usted se encuentre para venderlos listo también tengan en cuenta el precio si el precio es muy bajo pues no sé si es muy urgente que lo necesita vendalos pero si no elija los mejores a los mejores que están comprando y vendiendo listo entonces este fue el vídeo por hoy espero que les haya gustado si quieren más vídeos como este déjenlo en sus comentarios suscriban denle like y compartan estos pequeñas ayudas que brindamos en este canal constancia y ganancia una feliz y próspera semana dios les bendiga y éxitos en sus inversiones y así